La defensa del expresidente Alberto Fujimori habla de que hay un vacío legal entre el cual se le permite, lo que hizo el expresidente Fujimori, el comunicarse con radioprogramas del Perú, fue ejercer lo que la Constitución contempla para todos los ciudadanos, que es la libertad de expresión y comunicación. Eso es verdad en parte. Es cierto que el ingeniero Alberto Fujimori, al no tener ninguna restricción derivada de la condena, ni tener ninguna otra restricción derivada expresamente de la ley, tiene expedito su derecho a ejercer la libertad de opinión y de expresión. Pero obviamente tiene que hacerlo, como todo derecho tiene sus limitaciones. Dada su condición de recluso, él de alguna manera tiene que tener algún tipo de coordinación con las autoridades del INPE, situación que no se ha dado aquí y que se ha visto agravado adicionalmente por un comportamiento aparentemente no adecuado por parte de dos congresistas. Para el caso de Reos cumpliendo condena ya consentida, el derecho a la libertad de comunicación, de usar un medio telefónico, está acotado, ¿no es cierto? No es que yo levanto, no es que Abimael Guzmán levanta el teléfono y pueda también llamar a TV Más o a radioprogramas del Perú, qué sé yo. Me imagino que habrán horarios, ¿no es cierto?, y el preso solicitar que va a hacer uso de su derecho. Ajá, pero para comunicarse, digamos, ¿con quién es que está autorizado para comunicarse abiertamente? Mi percepción es que las normas del INPE están dirigidas a regular el ingreso de personal de prensa con cámaras para una entrevista y en consecuencia el INPE es el que establece el marco de esa relación. Estamos frente a una situación diferente, es que digamos en este caso el recluso hace uso de un teléfono público para llamar a un medio de comunicación. En efecto, eso no está previsto en la legislación y abre las puertas para eventualmente establecer algún tipo de regulaciones. Exacto. Pero en estos momentos, en efecto, hay una tierra de nadie. Exacto, entonces efectivamente es lo que yo comentaba, estamos en medio de la delgada línea roja entre lo que establece la Constitución, que es la norma madre, y lo que establecen las normas penitenciarias. ¿Cuál tiene más peso? La Constitución, claramente. Así es, claramente. Entonces, lo que ha ocurrido de suspender la línea telefónica en el penal Barradillo es un atropello a los derechos y libertades del expresidente Alberto Fujimori. Digamos, no parece usual que este sea el mecanismo para restablecer lo que ellos entienden una falta disciplinaria, porque tampoco está configurada expresamente como falta. Claro. Pero lo que sí creo que el INPE tiene razón es que tiene que ver una actitud respetuosa del recluso con el centro penitenciario, que parece que eso no se ha dado en este caso. Ahora, ¿qué le parece esto que ha ocurrido, que la defensa del señor Fujimori ha demandado al ministro de Justicia y al jefe del INPE, y a la ex ministra de Justicia también, que ahora es la canciller, Eda Rivas, por tortura? Porque dice que el presidente Fujimori está siendo permanentemente humillado en los medios de comunicación, además de este tema reciente del teléfono, del uso del teléfono. Digamos, me parece que es un poco bastante audaz este tipo de denuncias. Para comenzar, el Instituto Nacional Penitenciario es un ente autónomo, no depende, digamos, administrativa, económicamente del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo que hace es establecer en relación al INPE políticas, políticas públicas y punto. En consecuencia, el incorporar al ministro Figalo y también a la ministra Rivas, que en estos minutos no aguarda ninguna relación. Y parece bastante audaz la denuncia formulada, que creo que tiene más bien propósitos políticos. Políticos. Ahora, volviendo al tema de la entrevista o la comunicación del expresidente con esta radio, se cuestiona la participación de dos congresistas que dicen que estaban ahí en virtud de sus funciones congresales. ¿Cuáles son las funciones congresales de un parlamentario al interior de los penales? Bueno, es cierto que ellos tienen autorización para ingresar de manera irrestricta. No sé si eso será bueno o malo, pero bueno, en cierto, esta facultad tiene. No se critica el hecho de que estuvieran dentro del penal. Sino que bloquearan el trabajo de los agentes. Que impidieran, digamos, la actuación de los agentes. Eso es lo que se critica y, aparentemente, algo de razón tiene el INPE en esas circunstancias. Pero el trabajo de un parlamentario, digamos, puede aparecer inopinadamente en un penal y solicitar y nadie le puede impedir que ingrese a ni siquiera un penal de máxima seguridad. Entiendo yo que el INPE le ha solicitado ya al Congreso de la República que regule el ejercicio de esa atribución, porque ciertamente en los últimos años esto se evidencia como un acto inmoderado, ¿no? Exacto. Lindando ya con el ejercicio abusivo del derecho. Vayamos ahora a las declaraciones del presidente Ollanta Humala que han generado tanta polémica. ¿O estamos muy sensibles o cree usted que efectivamente una vez más nos estamos colocando en la posibilidad de la llamada reelección conyugal? Digamos, no han sido muy acertadas las declaraciones del presidente porque han dejado expresa constancia de aquello que muchos declaraban. Es decir, que aquí hay de facto una situación de co-gobierno. Y más aún, ha señalado incluso que le está asignando determinadas responsabilidades como es por ejemplo la fiscalización. Bueno, lo cierto es que la Constitución establece claramente cuáles son los órganos, qué funciones cumplen y quiénes son sus autoridades. Y en el caso del Poder Ejecutivo es muy claro que institucionalmente se habla de la Presidencia de la República, las vicepresidencias, el Consejo de Ministros, la Presidenta del Consejo de Ministros y los ministerios. Para nada ahí aparece la primera dama que tiene una función, digamos, protocolar. ¿No es cierto? En consecuencia, cuando el presidente declara que delega o transfiere competencias, estaría de alguna manera incurriendo, digamos, en una elección constitucional. El señor Cheputas ha salido a decir que podría tratarse de una infracción constitucional. ¿Sí? ¿Estaríamos ante esa figura? Si, digamos, se constatara de que hay un acto... No es posible, no es admisible que una autoridad se despoje de las competencias que en este caso incluso le han sido asignadas a través de la voluntad ciudadana a un tercero, ¿no es cierto? Porque eso la Constitución no lo permite. Ahora, el hecho que afirme el presidente, ya va a venir Nadine Heredia a vigilar Beca 18, a vigilar los programas sociales que son además la niña de sus ojos. Entonces, ¿ya eso hay una implicancia ahí de que efectivamente delega poderes en ella? Bueno, eso es lo que estaría de alguna manera en el trasfondo, ¿no? Y esto ha motivado incluso que comience el presidente del Consejo del Ministro Villanueva con mal pie, porque lo ha obligado a ser el traductor, es decir, Ferrero II, ¿no? Exacto. Ahora, mal momento, ¿no? Porque el nombramiento y la primera semana en ejercicio del Premier ha pasado absolutamente desapercibida frente a esta casi desautorización. Antes que el Premier está la primera dama. Y lamentable porque Villanueva, si bien no es conocido, digamos, en el ámbito ciudadano, sí es muy estimado, muy respetado en los ámbitos políticos. Entonces, entiendo yo que los líderes políticos conocen a Villanueva San en su trabajo, respetan y podría ser muy eficiente, muy eficaz en volver a articular una relación armoniosa con el resto del sistema político, ¿no? ¿Cree que sería saludable que se revisara y se pudiera delegar funciones específicas a la primera dama para que se le pueda fiscalizar y que se le pueda pedir rendición de cuentas? Porque al final de cuentas, si la primera dama, como vemos, pasea por todo el Perú usando logística estatal para sus visitas, pero no se le puede rendir ninguna cuenta porque ella tiene un cargo honorífico, digamos. Mire, no podemos acomodar la Constitución al gusto del gobernante de todo. Entonces, es cierto que ellos funcionan muy bien como pareja y eso está excelente. Pero ya en el plano institucional no cabe otra cosa que las autoridades acomoden su conducta a lo que la Constitución exige. Lo que existía antes, en todo caso se podría volver a plantear, es la existencia de un despacho específico de la primera dama con un presupuesto específico, con un grupo de tareas concretas, como ha sucedido en periodos anteriores, ¿no? Esa sería la situación en todo caso correcta. Y finalmente tiene que rendir cuentas sobre el presupuesto que se le hace. Pero sin superponerse a las labores de los ministros, ¿no? Porque son cosas distintas. Totalmente. Lo que pasa es que se dice que la señora Nadine Heredia tiene sus ministros y despacha con ellos. Y se superpone porque incluso hay ministros que le piden permiso para declarar ante los periodistas. Le piden luz verde, además. Exacto. ¿Cree que eso le hace un favor? Hay quienes dicen que lo que está haciendo hoy en Tumala, al hablar de Nadine Heredia, es colgarse un poco de la popularidad que ella tiene y de la que él carece. Pero de alguna manera le resta legitimidad a su propio gobierno, ¿no? Se está disparando a los pies. Pero además en estos momentos, hasta hace un tiempo, en realidad todos querían y porque existía la preocupación de que Humala pudiera irse por otros terrenos y todos estaban muy esperanzados y optimistas en que pudiera conducir el país con toda normalidad y entre los causas que ya estaban. Entonces, más bien, él mismo se está todos los días delegitimando, ¿no? Innecesariamente. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cree que llegue con aire todavía el presidente de Antumala al 2016? Sí, bueno, por lo menos... La economía se lo permite. La economía se lo permite. Y además creo que hoy hay un gran sector de los ciudadanos, somos conscientes de que la democracia es necesaria. Entonces, la economía social del mercado y la necesidad de una institucionalidad democrática y me parece que ya están consolidadas como ideas básicas en el sistema político, pero bueno... Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias también, muy amable. Gracias.